Este es un barrio donde hay un barrio muy marginal, que en algún momento tuvo la peor fama del mundo. Yo nunca lo vi porque yo nací aquí, conozco a los guapos, estudiaron conmigo en la escuela, y yo no veo esa agresividad y esa violencia que la gente pueda decir, no, como solo, no sé qué. Mi abuelo siempre tenía esto aquí sembrado de matas del Zote, que tenía no sé cuántas especies de eukidia, no sé qué. Y ya después, en el periodo especial, se muere y empezamos a ocuparnos nosotros el patio sin poder. Yo todavía no sé cómo él podía estar todos los días arreglando el patio, aparte de lo que hacía con él. Y el libro, realmente es muy difícil que alguna editorial esté interesada en publicar un libro sobre la historia de tu familia, que no es ni Maceo, ni Martín, ni nadie reconocido. Pero ha venido una cantidad de gente a leer el libro. Y a nosotros no es difícil porque vivimos en la casa, ¿no? Y se desorganiza, y se vuelve a desorganizar, y se despellan las fotos. Nos empezamos a reunir actores que ya no pertenecían a ningún grupo de teatro, músicos que no estaban haciendo música, magos que no estaban haciendo magia, gente que estaba por ahí. Y empezamos a hacer una fiesta donde venía todo el mundo, todos los amigos, los amigos, no sé qué, y la gente del barrio oía, y preguntaba, bueno, ¿y cómo podemos hacer para entrar? Bueno, puede entrar todo el mundo. Y ahí empezó el Cocosolo a andar sin llamarse Cocosolo Social Club, pero ahí, mira.